¿Cómo pues? Ah, pues que él no va a venir Ah, yo sí Ay, no, y con Henry No, no, no Sí, vamos con ti caso que es Marlon Si, Marlon, papá Oye Dale, pie, cuente, cuente Pasen aquí No, no le digan Marlon Por favor, ahora en adelante Por favor, no le digan Marlon como decimos? gringo dijo la Dalila ah porque había dicho que no estaba en el salvador 4k que estaba en estados unidos osea que le da vergüenza estar aqui le damos vergüenza entonces hay que decirle que le pongan burrosa la cara ajá y si ya varias bichas le escribieron por los papeles ah ya querían la residencia por eso es que ahora andas con teléfonos nuevos ahhh de todos teléfonos de señalos en dos meses yo me dijo que miraina que se sorprende ya la semana andaba comprando iphone mira yo el mio como lo mira yo el mio como loco shhh cállense el que me viene una gran gripe ahorita no el rico está pidiendo el de se 23 el rico está pidiendo el de se 23 justas el de su telefono baratija compre que ni lo compre por cierto le debo a don joni a saber que lo pagaste don joni no compra baratija ya lo voy a decir hoy digo baratija en comparación como tienen los demás va aquí ahora suena si porque el se fue a comprar uno de los mas asi como mas suficientes si es cierto va llevando teléfono no molestes papayito se mira esto esto es de lujo hay gente que da carcacha pero cuando viene el chistín el s23 ultra si es cierto si es cierto si un queso un s23 me lo merezco me lo merezco me lo merezco me lo merezco yo he trabajado y cuando uno trabaja se merecen las cosas me lo merezco pero mira a este bicho le da vergüenza estar aqui hasta con teléfono y de estados unidos yo he pasado tres años reuniendo lo que me va a costar ese teléfono y este bicho dos meses tiene y ya anda como uno yo desde un año yo tenía el mismo teléfono si es mentiroso me hace que me pase me hace que me pase ah si porque fue y a contar lo de la dali si porque fue y a contar lo de la dali ay dios cierran los portones cierran los portones va a traer la evidencia va a traer la evidencia esta vieja mira me diablo mira me diablo tengo enferma tengo enferma la gatita esta vieja no esta se me diablo a traer la telefona todo lo que tienes para vender mi teléfono ni sabes como esta sentí una mala hierba queee mala hierba electricidad pasa esta vieja pues si vieja ya fuimos a la casa aquella donde estaban los comer nadie me puso quizás me pusieron atención no se cuéntalo bien pues dale hasta sueño la dali que raro que le da sueño a estas horas si son como las que horas son las doce son ya hora de almuerzo esta vieja esta vieja que manda que manda pues si vieja siga contando siga contando cuando esta se iba con Henry iba todos los días todos los días todos los lunes los lunes los domingo deja de que hable cállame decida esos ojos paja para hablar para rana el que lo interrumpa si ya déjela hablar a mi me contaron por ahí de que esta esta por favor vaya este aquel la llevaba a donde la mamá que no tenía comida hecha porque desde que aquel la llevaba a mi carro a mi camino le decía que le tuviera comida porque iba a llegar ella a ella viene que me importa cuando iban en el carro bien alegrita iba de tocarle la palanca ella hacía los cambios porque era de estándar el carro y después dijo que tuvieron un problema con uno que esta tiene porque le estaba viendo la cara la cara a Henry o sea que la Dali tiene novio ah ella tiene un novio que se llama Fernando la Dali tiene novio que se llama Fernando la niña bonita que pidieron la niña bonita que pidieron la niña bonita que pidieron no me importa como le haya dicho ella entonces este cuando esta una vez la llevó y aquel individuo tuvieron problemas con el porque como esta no le había dicho que el hombre era celoso con su novio y el famado aquel lo estaba también utilizando que lo fuera a dejar y también y también quería algo con Henry y le dio también aquel el famado se ve todo comido de las moscas humilditos pero no sabe la clase de hombre que es ese por eso yo que aunque me diga que es mi yerno no lo quiero yo estoy de su lado Jenny porque a veces yo también me fui con ellos pero no le decías a tu mamá que no tuviera comida va cuando iba yo ah, pero el chistín también ha mas o menos antes saber de esto porque vos viajabas con ellos dos y caminas entonces vos sabes algo chistín y no lo quiere decir a mi me dijeron también y este este es que hacía al dormir como voy a andarle viendo yo la palaca y van los tres si yo siento que el chistín lo logró cuatro ojos y si estos dos lograron Iban caminando y no iban a decir nada, chistín, vos le dijiste a esta vieja. Sí, porque si iban los tres, alguien tenía que saber, vaya. Pero no me diga que... Y una vez que íbamos a grabar series, le llamó a la mamá y le dijo, mamá, mira, dice... Agua, agua, agua. Se nos va, se nos va. Que le te creen la comida de que siempre los hacen, le dijo, que el día va a llegar, le dijo. Ah, sí, yo escuché eso, lo que usted dijo, yo lo escuché. Que, ajá, no sé cómo había sido una llamada o que ella te había mandado decir o que vos le habías mandado decir, no sé cómo fue la cosa, eso. Pero de que Henry quería la comida rica que tu mamá hacía, eso sí me di cuenta. Yo me di siquiera con una de mis casas. Oye, la señora. No, 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 no. Y fíjate que ahorita dice que no. O sea, que Betis dice, sí, me invitábamos a comer, pero mi mamá, yo no. No, mi mamá sí a la comida. Oye, no, 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 no. Ya te creo, le invité a gente a la comida. ¿Le creen ustedes? ¿Sabes que no? No, 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 no. Ya sabe cuál es la comida favorita de él, le dijo. Entonces, sí, le dijo ella, quizá, pa. ¿Qué pasó? Y la señora, ella le hizo que una gran sonrisa, viene. Y aquel día que vino la mamá le dice la esta, mira la mamá le dice, va a creer que la Yeli dice que él iba a mi casa, solo le dio una risa a ella. ¿Por qué lo negas si llega? Y ahora a la Yeli se lo zampan y ella se lo ha comido. No, esto está para una serie, hasta el título. ¿Qué tiene de malo? Pues si al usar esta bicha, no lo desgasta el bicho. Más fino, más fino. A mí eso no me importa, lo que voy diciendo yo es que a la Yeli se lo zampan y ella se lo está logrando. Y a la bruta aquella se lo meten. Las dos de un sol. ¿Y vos te engañas? ¿Qué buce amiga? Vaya, pero me engañas. Sí, eso está para una serie, está buena. Te ha agarrado de sudar. Y ahora que ella tiene la relación con Fernando. Mire, Yeli, ¿cómo le da risa a lo que usted le está diciendo? Por lo que dijo Lulo. Ah, Henry la cela y le reclama a la Odale. Ah, así dijo Lulo, Yeli, ¿cómo le da risa a lo que usted le está diciendo? ¿Qué dijo Lulo? ¿Qué dijo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo dijo Fe? Esa niña chambrosa, dijo un mal rayo que la pata. Ya va a tener rayos, Yeli, ya va a tener rayos. Está oscuro. Está oscuro. Yo me voy quitando. Y un día le estoy viendo un cubo volando. Y mirá, gran cara que me ha de la Yeli. Qué mal mareado, oye, lo que viene este chua. No, viejo. ¿Qué es lo chulo? Usted dice, mira. Mira, si otra llega a escuchar de usted, lo siento mucho. Aunque lo mande privado, Yeli. Va, pues, va, pues. Ya lo tragué. Ya lo manso. El chito lo quiere, bebé parado. Ya lo manso. Ya lo manso ya. Y que es que la abuela ya sepa eso. No, hombre, vos no. Y yo cuando escuché el audio, a mí me dio risa. Y todavía le sigue dando risa. De todo eso, porque nosotros, pobrecita, ustedes, cómo se la comen a ella. Es que es un hulo. Es un soco de la termina. No me he hecho hacerlo, porque el hombre no ha movido. A ver. a la niña ustedes como se la acaban que la plagas que no se que y no saben lo que hacen y nosotras nosotros lo besen por tu culpa ven que los hablabas en mal de mi pues te quedo a la chaqueta pero si no tranquilita así quiero que te pongas en tu momento ay azoque la papayita o sea que a nosotras nos tienen así como que nosotros no como que si nosotros somos las locas pero las que vienen a ser santitas son peores la abuela dijo que nosotros la comemos a ella o sea que la criticamos y que te decimos envidia dijo que envidia no va a tener envidia como le dijo a la chicle envidia a alguien que sea de calvin clay modelo o algo así no yo soy fea y todo lo que soy pero yo no envidia a nadie nadie esta en mi idea no 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 gracias don pai no pudimos decirlo nosotros mas gracias no no Jenny no Jenny no no Jenny no no Jenny sacale los cambios en play vieja de botella puma era puma era la marca puma pero dice kuma como la que ya que también que